hola hola bienvenidos hoy vamos a preparar estos deliciosos tamales de hongos te invito a quedarte conmigo en este vídeo comencemos vámonos a la estufa empezaremos con la salsa necesitamos unos 15 a 18 chiles secos o chiles morita y unos tres minutos después de que ya empezaron a hervir agregamos 4 jitomates roma tomates medianos una vez están listos los jitomates y chiles vamos a ir retirando a los chiles les vamos a retirar la semilla y quitando la semilla no van a estar tan picosos si eres de las personas que no comen mucho picante o también puedes agregar menos chile y un poquito más de jitomate y de esa manera tu salsa no va a quedar tan picosa y llevaremos a licuar con tres clavitos de olor y tres ajos agregaremos también taza y media de agua llevamos a licuar y reservamos tengo aquí 600 gramos de hongos los vamos a limpiar les vamos a ir quitando alguna tierrita que tenga y nos vamos a ir separando de esta manera si no encontrarás de estos hongos que estoy utilizando también puedes utilizar champiñones y si es primera vez que me miras primera vez que te sale mi vídeo te invito a que te suscribas al canal activar la campanita para que te llegue notificación y de esa manera no te pierdas ningún vídeo una vez listos los hongos yo los paso a enjuagar aunque dicen que los hongos no se lavan a mí me gusta enjuagarlos por cualquier tierrita que lleven pero también los puedes limpiar solamente con una toallita de cocina vamos a ocupar también el paso te de paso te tengo aquí unas 15 ramas vamos a utilizar solamente la hoja el tallo no lo vamos a necesitar y los vamos a picar finamente y ya con los hongos listos vámonos a la estufa yo por aquí tengo mi sartén caliente agregaremos tres cucharadas de aceite y una vez caliente el aceite también vamos a agregar media cebolla mediana cortada en forma de plumitas dejaremos sofreír la cebolla por uno o dos minutos o hasta que cambie de color y enseguida agregamos el hongo revolvemos perfectamente también agregaremos una cucharadita de sal seguimos revolviendo esperamos a que pasen dos minutos y enseguida agregamos el paso te agregamos el paso te y dejaremos cocinar por aproximadamente 10 minutos a fuego medio alto han pasado aproximadamente 10 minutos y los hongos ya consumieron todo su jugo empezaron a freírse ya están suavecitos es el momento de apagarle y reservar y en este mismo sartén pasaremos a freír la salsa agregamos unas tres cucharadas de aceite y enseguida agregamos la salsa y agregamos sal al gusto yo agregaré dos cucharaditas hay que probar antes de agregar dejaremos cocinar por aproximadamente ocho minutos a fuego medio bajo y una vez miramos que está de esta textura que está espesita la salsa ya está lista apagamos y vámonos con la masa yo tengo aquí un kilo 600 gramos de masa de maíz masa fina para tortillas en libras sería aproximadamente tres libras y media y vamos a ir separando la masa de esta manera para estos tamales podemos utilizar manteca o aceite si no consumes manteca de aceite vas a utilizar taza y media en esta ocasión yo voy a utilizar manteca y de manteca voy a utilizar la misma cantidad taza y media si eres de las personas que no consume carne que eres vegano o vegetariano te recomiendo que utilices aceite estos tamales quedan riquísimos ya sea con manteca o con aceite te recomiendo que los prepares si no consumes carne estos tamales de hongo te van a quedar deliciosos te van a encantar vamos a estar batiendo hasta que la masa no tenga ningún grumo ninguna bolita para estos tamales puedes utilizar caldo de pollo si lo prefieres o puedes utilizar agua yo estoy utilizando agua créanme que aunque le agregue agua quedan riquísimos pero si tú decides ponerle caldo de pollo perfecto te van a quedar súper deliciosos si ya me conoces y ya has mirado algunos de mis vídeos tengo vídeos donde preparo tamales estos tamales son de la región totonaca de mi sant la veracruz en la región de mi sant la preparamos los tamales con todo crudo pollo crudo masa cruda la carne cruda todo se cose juntamente hay otras regiones donde si se cocina la masa aquí con nosotros es así prepara los de verdad te van a encantar la cantidad de agua que estoy utilizando es 750 mililitros y si vas a utilizar caldo sería la misma cantidad 750 mililitros pero aquí tienes la opción de dejar tu masa más espesa pero entre más aguadita está la masa tus tamales te quedan más suavecitos si dejas tu masa un poco más espesa los tamales te van a quedar más firmes en casa nos gusta que los tamales queden bien suavecitos por eso me gusta dejar la masa un poco más aguadita pero si quieres que sea mucho más fácil para envolver tus tamales deja la masa un poquito más espesa y de cualquier manera te van a quedar súper deliciosos y cuando miramos que está de esta textura la masa ya está lista hay que asegurarnos que no tenga grumos también es el momento de agregar la sal yo agregaré dos cucharaditas recuerden que la sal es al gusto hay que ir probando antes de agregar y seguimos revolviendo hasta que todo se incorpore perfectamente y por último vámonos con la hoja en esta ocasión yo la voy a asoasar directamente en la parrilla directamente en la flama pero también yo les mostré en otro vídeo donde yo pongo a hervir la hoja yo lo hago porque dependiendo la cantidad de tamales que voy a hacer en esta ocasión voy a preparar poquitos tamales como les comentaba en otros vídeos anteriores yo me gusta pasarla a hervir de esa manera me es mucho más fácil he tenido comentarios donde dicen que la hoja no se hierve que la hoja tiene más sabor cuando las asamos pero en mi caso a mí me gusta de las dos maneras no pierde el sabor al hervirlas y es mucho más práctico pero esto ya es opcional todo depende de cómo tú los quieras preparar los puedes asar la hoja de esta manera o pasarlas a hervir y así vamos a ir su asando la hoja al irla pasando por la lumbre vamos a mirar que va cambiando de color y se va poniendo flexible se va poniendo suave y ya con todo listo vámonos a envolver los tamales agregamos una cucharada de masa agregamos hongo y una cucharada de salsa revolvemos un poco y doblamos de esta manera vamos doblando cerramos y hacemos lo mismo del otro lado doblamos con estas cantidades salen aproximadamente 20 a 22 tamales todo depende de cómo los hagas de grandes pero si tú quieres hacer mucho más tamales solo tienes que ir agregando el doble de porción de todos los ingredientes esta receta que estoy compartiendo con ustedes es una receta de familia mi mamá los preparaba con hongos de encino pero en mi caso yo vivo en california y aquí no encuentro hongos de encino pero con estos hongos también quedan súper deliciosos ahora vamos a llevar a hervir los tamales en una vaporera recuerden que el agua no tiene que pasar de la rejilla para que nuestros tamales no se laven no nos queden desabridos y vamos a ir acomodando tapamos y llevamos a hervir por aproximadamente una hora y 20 minutos y si ha llegado el momento de pasar a disfrutar de estos deliciosos tamales miren nada más que delicia así nos han quedado este es el resultado de estos tamales de hongos súper deliciosos están suave citos de verdad están riquísimos no te vas a arrepentir cuando los prepares créeme que son los tamales más deliciosos que vas a probar para las personas que no consumen carne también son ideales estos tamales los preparamos en la región de misantla una región totonaca al centro del estado de veracruz gracias por todo su apoyo gracias por compartir el vídeo por dejarme su like y recuerden que yo los espero el próximo viernes adiós